Hola Giovanna Lechis, eres un ejemplo para todos los niños y para todo el mundo. Te esperamos aquí para que compartamos juntos la magia del Real Madrid. Un abrazo grande, para que compartamos juntos la magia del Real Madrid. Un mensaje directo, un ídolo que le habla, palabras que llenan de emoción, de júbilo y que llegan al alma. Saber que un jugador tan importante como es James Rodríguez y además es colombiano me envía ese mensaje que vamos a compartir.